Hola a todos, bienvenidos a la familia Canina Morimán, un lugar de encuentro para las amantes de los perros y donde vais a aprender sobre educación canina. Si es tu primera vez por aquí, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora Canina y él es Airo. Hoy empezamos saludando a nuestros queridos seguidores, a Marco Quiroz y a su perro Ares, a Pilar y Faustino y a su perra Luna, a Isabel y Francisco y a su perro Mico. ¡Hola a todos! Hoy os traemos un vídeo muy interesante donde vais a aprender cómo enseñar a vuestro perro a acudir a la llamada. Pero antes, os animamos a que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ningún contenido nuevo y podáis aprender mucho más. ¡La llamada! Enseñar a tu perro a acudir a la llamada es esencial para garantizar su seguridad, así como para evitar molestias a otras personas o animales. La llamada es uno de los comandos más importantes que debes enseñar a tu perro. Con ella conseguiremos que tu perro venga no solo en casa o cuando estéis solos, sino también cuando es más complicado, si ve una perra al otro lado, si está siguiendo un rastro interesante o si está cerca de otro perro. Que tu perro acuda a la llamada, sea cual sea el ambiente en el que se encuentre, dependerá del vínculo que exista entre vosotros y de cómo lo entrenes. Así que allá vamos, paciencia y a practicar. ¡Iron Ben! ¿Cómo enseñar a mi perro a acudir a la llamada? A continuación vamos a darte una serie de consejos previos para que tu perro consiga hacer este ejercicio lo más eficaz posible. 1. Usa correa larga de entre 5 y 6 metros. Para empezar con el entrenamiento será esencial utilizar una correa larga de unos 6 metros hasta hasta que estemos seguros de que nuestro perro acuda a la llamada. 2. Usa correa no abrasiva. Usa una correa que no queme las manos, huye de las correas incómodas o con un gran porcentaje de nylon áspero. Usa correas más suaves para que, llegado el caso en el que tu perro tire, tú puedas sujetarlo y no quemarte. 3. No uses correas tipo flexi. La correa flexi es muy incómoda a la hora de practicar una llamada. No podrás tener el total control sobre ella y recoger correa al gusto. Además de que puede ser peligrosa al tener una cuerda muy fina y extensible, e incluso a veces su mecanismo de anclaje es confuso y podrá ayudarte a errar en la enseñanza. 4. Empieza practicando en un lugar tranquilo y sin distracciones. La llamada debemos enseñarla desde espacios simples a espacios más complejos. No practiques solo en tu casa o en el parque cuando está tranquilo. También debes practicar cuando hay distracciones y es más complicado. 5. Usa siempre premios. No uses el castigo. 6. Acuérdate de premiar a tu perro siempre que acuda a la llamada. Podrás hacerlo con el premio que más le guste. Comida, juguete, un mordedor... Pero nunca le castigues. ¿Iron Ben? ¡Muy bien! 6. Usa un comando corto y fácil, como por ejemplo, Ben, aquí... 6. Usa un comando corto y fácil, como por ejemplo, Ben, aquí... Son el Ben y el aquí... Pero te aconsejo que uses la palabra con la que estés más cómodo. 7. Entrena aumentando poco a poco la distancia. ¿Ben? ¡Muy bien! ¿Ben? ¡Muy bien! ¿Ben? ¡Muy bien! 8. Si tu perro no acude a la llamada... 8. Si tu perro no acude a la llamada... 8. Si tu perro no acude a la llamada... 9. ¿Puedes ayudarte un poco con la correa? 9. ¡Muy bien! 10. ¿Ven? 10. ¿Ven? 10. ¿Ven? 10. ¡Muy bien! Puedes ayudarle llamándole la atención... 11. Tocando palmas con su juguete... 11. ¡Iron Ben! ¡Muy bien! 11. Ahí tendrás que ponerlo... 11. ¡Muy bien! Puedes ayudarle moviéndote hacia atrás, Iron Man, muy bien. 9. Si tu perro no acude a la llamada, no vayas a por él. Muchas veces, por impaciencia o por no tener tiempo, vamos a por nuestro perro, pero si hacemos esto, nuestro perro nunca aprenderá. 10. Nunca castigues si tarda en acudir a la llamada. Si tu perro ha tardado en acudir a la llamada, no le castigues, pues una llamada nunca puede asociarse con situaciones negativas, siempre deben ser positivas. 11. Aprovecha situaciones cotidianas. 12. Aprovecha situaciones cotidianas como la hora de comer, para llamarlo y que acude a ti y posteriormente le des su plato de comida. 11. Iron Man. Muy bien. A chapéu. Iron Man. Men. ¡Muy bien! ¡Airon B! ¡Aquí! ¡Muy bien! Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que hayáis aprendido mucho y os sea de gran ayuda. Pues recuerda, un perro educado es un perro feliz. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y comparte, para que más personas como tú puedan aprender junto a nosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, Aironcita! ¡Adiós! ¡Adiós!